Me dijo algo que sí me dolió mucho, me dijo que le dolía el alma y pues sí, le dije, pa, ni modo, o sea, estarías mal si no te doliera. Oigan, y por otro lado, este fin de semana fue un fin de semana muy importante para Dani Parra, para su familia, para su papá sobre todo y es ella misma quien nos comparte qué procede legalmente después de la nueva sentencia que se le dictó a su papá. Vamos a verlo. Tras darse a conocer la nueva sentencia contra el actor Héctor Parra, su hija Daniela reaccionó ante los resultados luego de un largo proceso legal. Ya sabíamos que podía pasar esto, pero la verdad es que nosotros vamos al ámparo. En el ámparo a nuestro equipo se han sumado gente especialista en esto, gente profesional que se dedica solamente a casos donde es evidente que el imputado es inocente. Pues bueno, ya se está haciendo más grande nuestro equipo y vamos con todo. Acerca de los videos que fueron filtrados recientemente en las redes sociales, en donde se observa la convivencia diaria del actor con sus hijas, esto dijo. Porque esos videos solo evidencian la convivencia de un papá soltero con sus hijas y es lo que he dicho desde el principio, por eso desde el principio dije ojalá ustedes puedan ver todo lo que hay dentro de esa carpeta porque es un chiste y así literalmente es un chiste, esas pruebas que sacaron desde el principio lo dije, no dicen nada, obviamente todo sacado de contexto pues puede ser muy grave, pero la realidad es que es una convivencia de un papá con sus hijas y ahí lo pueden ver. La ganadora de las estrellas Bailan en Hoy organizó un bazar este fin de semana para recaudar fondos y así poder seguir pagando los abogados que defienden a su papá. También es el bazar de cosas que no habíamos vendido la vez pasada, pero al final son cosas materiales y nuestro principal objetivo es la liberación de mi papá. Acerca del estado anímico del actor, esto dijo. Me dijo algo que sí me dolió mucho, me dijo que le dolía el alma y pues sí, le dije, pá, ni modo, o sea, estarías mal si no te doliera todo esto que está pasando, ¿no? Pero le duele por la impotencia, por, pues, porque su propia hija le está haciendo todo esto que no tendría por qué haber pasado, pero bueno, al final pasó, pero sí le duele, pero está bien. Para hoy, Vladimir Pozos. Bueno, veíamos a una Dani entera que siempre ha sido, la verdad es que con mucho temple, con pies de aceros, manejando esta situación y pues la justicia, ¿no? La justicia que... Oigan, y bueno, pues, cambiando de tema, Eduardo Santamarina está estrenando Luz. ¡Se ve bien! Nos cuenta cuál fue la reacción de Mayrin y de sus hijas cuando, bueno, de su hija cuando lo vieron. ¡Ese güero! ¡Güero, güero! ¡Vaya sorpresa que nos llevamos al descubrir el nuevo look de Eduardo Santamarina, el actor habló en exclusiva de este radical cambio. La primera vez, o me dice mi mujer, ya esta cosa de chavorruco, no, no, no. Lo que pasa es que estoy para un proyecto y entonces terminé lo de Es Neta Eva, la segunda temporada que ya arrancamos el 16 de abril, si Dios quiera, a las 11 de la noche por las estrellas y después del noticiero, ya metí mi gol. Pero bueno, en cuestión de esto, ando ahí con honor, así que prueba y error, prueba y error, porque hay un proyecto que viene para más o menos unos cuatro meses, entonces andamos ahí haciendo este look. Pues mira, soy actor, entonces la verdad, como tú bien decías, nunca me lo había hecho, pero me encanta a mí estar jugando, estar inventando. Nosotros, por ejemplo, con la barba, el bigote, que el candado, que las canas, no canas, que me pinto de negro como en la serie. La de Es Neta Eva, me pinté todo, me cubrí todas las canas y en fin, y ahora ando de güero, al rato me van a ver verde, rojo, entonces bueno, pues poco a poco. Pero sin duda la más sorprendida no fue su esposa Mayrin Villanueva, sino otra integrante de su familia. Mi hija cuando me vio agarró, tal cual hizo así, se tapó la cara y dijo, ay papá, ¿por qué te haces eso? Mi mamá también dijo, Dios mío, ¿qué estás haciendo, Eduardo? Digo, mamá, pues son cajes del oficio. La estrella de los melodramas recordó que este no ha sido el primer cambio radical en su imagen. De las primeras novelas, ahí me ponían pupilentes verdes y me alaciaban con plancha, con un químico y con plancha el pelo, pues yo soy rizadón, entonces imagínate estar ahí y luego para males o buenos de mí, la novela tuvo éxito y se alargó dos veces, entonces tuvimos año y medio, Erika Buenfil y un servidor, pues ahí, bueno, y todo el elenco con eso. Para hoy, Vladimir Pozos. Se ve muy bien, oye. Se ve muy guapo. Mi cabecita de algodón. Es que él es muy guapo y se haga lo que haga. Y ahorita ha bajado de peso, lo veo aquí poniéndose el micro, le digo, ¿qué huele, güerote? Se ve muy guapo. Se ve muy guapo. Se le queda, él le queda. ¡Güerejo! ¡Güero! 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 ¡Güero!